¿Pero qué cisco te traes hoy? Ah, buenas noches, amigos, desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Mirad, estas cuerdas, vamos a estirarlas, estas cuerdas son las cuerdas que vienen con el forraje. Mirad, yo tengo aquí cuerdas de varios colores, las tengo rosas, las tengo verdes, las tengo amarillas, las tengo azules y las tengo también blancas, ¿veis? Y naranjas, y naranjas. ¿Qué vamos a hacer con estas cuerdas? Pues estaba pensando que llega a Cartabales y hay que buscar algún disfraz. Entonces, estaba pensando que igual con las cuerdas, lo que podía hacer era una peluca y luego poner una cuerda así, poner varias cuerdas y hacer una falda de esas cuerdas. Es una idea y es una... Sí, pero déjate y haz algo práctico. A ver, tengo que hacer... La verdad es que lo estaba pensando ahora cuando las estaba estirando. Lo que estaba haciendo y lo que estaba mirando era porque quiero hacer unos... Tengo que preparar unos cordeles para los cuartos de los cerneros. Y para ello necesito tres muerdas, porque los cordeles son de tres cuerdas. Y las quiero hacer con cordeles... Con cordeles de colores. Así que voy a coger una verde, una rosa y una azul. Y con estos tres vamos a hacer... Amarilla yo creo que cuadra más, ¿eh? No, me gusta así. Y con estos tres pues vamos a hacer unos cordeles para los cuartos, para los cuartos de los... de los cerneros. A ver dónde tengo yo la navaja. Aquí. Pero ya veréis qué disfraz vamos a preparar aquí. Una noche de estas. Vamos a preparar el disfraz para carnaval con unas cuerdas de paca reciclado. Bueno, estas navajas no me las... no me las afila el veterinario. Y están... y están así como están. Bueno, pues para hacer los cordeles lo primero que tenemos que dejar es un espacio grande. Porque luego tenemos... luego tenemos que volver. Entonces le vamos a poner aquí. Con esto es suficiente. Y vamos a ponerle aquí. Ahí. Y vamos a empezar. Y vamos a darle candela. Y vamos a trenzar. Mira, el perro está aprendiendo en primera línea. Quiere aprender... ¿Eh? ¿Qué pasa? Quíreme. Mañana. Mañana. En ese sitio de Madrid, donde están nuestros dirigentes... Se va a producir una votación. Se va a producir una votación entre muchas cuestiones para marcar el futuro de estos animales. Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa mañana. Está todo el mundo rural. Todo el mundo rural muy pendiente de esa votación. Como esa votación salga adelante, que se olviden de venir por los pueblos. No les va a quedar un voto en el medio rural. Ni uno solo. Y os voy a contar porque hoy he tenido una llamada de una ganadera que está... que está en la costa, que está al lado de la playa de San Vicente de la Barquera. Y que el domingo, y que el domingo, los lobos han hecho de las uñas y han trincao a un potrillo recién nacido. Tenemos a los lobos ya en la playa de San Vicente de la Barquera. Lo nunca he visto en esta tierra. Y claro, ahora los de leche se empiezan a preocupar porque... Estos están muertos de algo. No, es hechicera. Que mamó un poco esta mañana. Mírala. Voy a soltarles... ¿Cómo está? ¿Está nerviosa? Sí, voy a terminar este cordenito y ver si sabes, porque... Vamos al lío y vamos al lío. Bueno, ya. A ver, algún comentario, Marta. Las cuerdas se pueden hacer sogas para amarrar puertas y animales. ¿Con qué? Para amarrar puertas y animales. Y Pablo Gordón, ya existe también un león profundo. Ya empiezan a ver distintas localidades con profundidad. Eso está muy bien. Creamos tendencia. Mirad aquí los perros. Qué felicidad, ¿eh? Están perros pastores. Y la terneruca que quiere salirse. Quiere salir. Quiere leche. Aquí alguno dice que Verónica es en el tejo, lo de los lobos. Efectivamente. Esta tarde, esta noche, bueno, esta tarde será anochecer. Dos lobos dirección al cementerio, en el tejo. De vergüenza. Bueno, bien. Pero de vergüenza absoluta, ¿eh? Y José Ángel Martínez Abascal. Yo también les hacía con el abuelo para llevar el ganado a la feria. Claro. Sí, pero como ya se van a acabar las ferias, tampoco va a hacer falta. El martes... Ahora, ya has hecho la gaza y todo. Sí. No, qué fenómeno. Estás ahí a no sé qué. Qué fenómeno. El martes... Los perros estos no pierden ripia. El martes, si Dios quiere, vamos a ir a la feria de la Puega y os vamos a enseñar el feria de la Puega en directo, para los que lo conocisteis, para que veáis lo que fue y en qué se ha convertido. Bueno, ¿veis cómo queda? Con esto lo que hago es preparar. A ver, se ve bien atrenzado. No se aprecia bien. Artesanal, 100%. ¿Qué pasa, hechicera? Ya va, ya va. Ya están. Ya acabo. Ahora, el que no está perdiendo atención es el perro, ¿eh? Y están también los amiguetes, los funfis. Bueno, bueno. ¿Qué te cuenta la gente, veterinario? Bueno, ¿y cuándo ordeñas a las vacas? Nosotros no ordeñamos. Saludos. Saludos. Cuando veremos a las yeguas en la nave. Pues cuando vuelvan a hacer mal tiempo y las bajemos, ya están todas arriba. Y Judith desde Teruel existe, también. Bien. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cordelujo. Y Lola me manda a mí, al veterinario, un saludo. Muchos besos, Lola. Yo mando besos. No, no. Yo mando... Le tenéis globo, el veterinario le tenéis globo, entre unas y otras. Y Julia dice que tienes que enseñar a tocar el cuerno. Que tengo que enseñar. Los cuernos primero tienen que salir, Julia. Y luego, tocarles. No os penséis que no han sido pocas y a veces que he estado ahí sopla y sopla y que el cuerno no tocaba. Pero bueno, ya por fin hemos aprendido. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos un cordel suficiente para una de las patas de los terneros. Vamos a cerrarle. Vamos a cerrar el cordel. Un poquitín más largo, ¿eh? No. Dale un poquitín más. Que no, que no. ¿Tú crees? Yo creo que con esto sobra, ¿eh? Que hay que tirar en corto, ¿eh? Y José Ángel Martínez también dice que con 10 años mi hijo ya tocaba el cuerno. Porque tiene buen pulmón. Y saludos de Miguel Ángel desde La Ayuela. Y en carne... María Vivas, Extremadura. Tierra y Vargas de los Pirineos. Madre mía. A ver... Pradejón. ¿Sabes dónde está Pradejón? Esos pueblos de los champiñones en La Rioja. ¿Ah, sí? Bueno, menudas... Pues eso nos queda cerca. Podríamos ir un día a verlos. Pradejón. Pues igual un día hay que ir a buscar unos champiñones, unas simientes. Y Valencia. Bueno, ya le cierro, ¿eh? Ya le cierro... Que tengo... Ahí está. Sí, señora. Un buen cordel. Me duelen las manos. Mirad qué manos tengo. Llenas de heridas por todos los lados. Ahí está el aloe. Hay que... Me duelen las manos exageradas. ¿Dónde he puesto yo la navaja? ¿Me la tienes tranquila? Desde Albacete. Saludos. Hoy no hay rebelión. Hoy no. Hoy están tranquilos los animales. Esperemos. Está todo controlado. Pero... ¿Es un hambre exagerado? No, no. Tienen un hambre exagerado. Voy a sacarlas ya. Lo primero que voy a hacer es saltar a mano. ¿Qué? Me querina, yo esto no corta nada. Bueno, habrá que afílalo. Pero nada, ¿eh? Ya está. Bueno, bueno, ya tenemos aquí la cuerda para los parcos. Hay que hacer otra. Hay que hacer otra. Pero ahora no. Bueno. Voy a dejar esto aquí preparado para hacerla nuevo. ¿Recogemos el cisco este? Sí. Es de Mieres, Asturias, aloe vera para las manos y hay que hacer algo. Y otro remedio casero suele ser el mismo aceite. Aceite de oliva, un poquitín, unas gotas. Desde Polanco, Antonio y Calañas. ¿Dónde está Calañas? En Huelva. Claro, en Huelva. Sí, pero aquí porque te lo han puesto. Si no, ¿de qué lo vas a hacer? Pues no, efectivamente. Estamos recordando sitios de geografía. Lo grande que es este mundo. ¿Habéis visto qué boina más guapísima? Ya pueblerina total. ¿Qué es de diseño? Ah, pues no sé, tú me la has regalado. Bueno, vamos a soltar a mamarano. ¿De qué río? Venga, saliendo. Saliendo, fieras. A ver, Pelayo. A ver, es como marcha el pelayo. Venga. ¿Eh? Quieto. A ver, panadera. 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 Venga. Panadera. Vamos. Panadera. Por madre, venga. Por allí, por el otro lado. Por el otro lado. Ahí. Venga, panadera. Pasa. Ahí está. Te faltas hechicera. Vamos, hechicera. Venga. Pasa. Pasa. No tenías tanto hambre, chica. No tenías tanto hambre. Venga, vamos. Mirad su madre. ¿Os habéis fijado el detalle? Su madre lo primero. ¿Eh? Como por el olor las identifican. Cada uno con el suyo. ¿Eh? Esa no ha encontrado la teta ahora. No, no. A ver. Esta chiquitina. Sí, pero la estamos... Sí, bueno, pero déjale. Quémame los dos. Que tiene mucha leche esa vaca. Bueno. Pero déjala que bañe a la teta. Voy a pasar a la teta. A ver. Qué tranquilas están ahora. Se han cambiado de madre. Se han cambiado de madre. Este está echando un lomo... Está echando un lomo tremendo. A ver. ¿Qué pasa más allá? ¿Ah, sí? Pues sí. Un buen... Aquí nos cuentan que mataron una corza a los lobos. Y que el aceite de oliva efectivamente es... Es de las cosas. Yo lo uso en muchos remedios. En muchos remedios para cicatrizar y todo. Lo aplico porque es... Tiene unas propiedades muy, 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 muy buenas. ¿Vale? Aceite de oliva y el de girasol. Para estos temas vale igual perfectamente. Un saludo de dónde desde Bilbao. Te mandan saludos. Mirad qué felicidad. Pelayo, cómo se engancha la teta. Porque las vacas tienen tetas. Y en concreto cuatro. Y por ellas dan leche. ¿Vale? Por si acaso alguno se incorpora tarde al vídeo. Y se piensa que es de la juventud de esta moderna. Se piensa que la leche sale del brick, del supermercado. Aceite con azúcar. Se refriegan las manos. ¿Y dónde compráis el cuerno? No sé, se le regalaron. Y otro tiene casero pequeño que le he hecho yo. A él se suena peor. Esto ya está preparado. Ya está cada una con su madre. Ellas ya están tranquilas. Y ahora... Vamos a fase dos. Hoy hace una noche espectacular. Ha habido un día hoy buenísimo. Temperatura. Ha calentado el sol. Se ha ido poca nieve. Porque la nieve está muy agarrada estos días de las heladas. Y la verdad es que... Que el día... El día ha hecho una temperatura... Muy, 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 muy buena. Y nada. A ver si viene la dueña... Y nos echas... Nos empieza a servir a estos animales que tienen ya ganas de cenar. Saludos. Pues nada. Pues que sigan su ciclo biológico natural. Que nadie les interrumpa. Y Ana Castro. Está muy bonito los terneros. Bien explicado. Rubén, gracias. Lloredo de Rudaguera. Hay que empezar a hacer un mapa para localizar todas estas poblaciones que la verdad es que es maravilla. Y bueno, a mí esto me está sirviendo mucho para aprender muchos lugares de España. Que no sé ni por una mala información. Ay, 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 dale que cante, dale que rute. Ya verás el día que abras con puerta y no salga nada que se te encoge, se te encoge. No, escucha, se me encoge no, lo que se me encoge es el bolsillo. Tres mil. Bueno, pues animales tienen que comer. Ana Isabel, desde Segovia. Es Segovia donde hacen el cochinillo o el lechazo, ¿cuál es? El cochinillo. Y desde Suances también. Sole Villar dice, Marta, ¿me recuerdas a mi suegra que era una luchadora? Pues las suegras no suelen traer buenos recuerdos. No suelen traer, ¿eh? No lo interpretéis mal. Ay, 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 este es el carro, le llaman, le están llamando el carro de Manolo Escobar. Mi carro. Porriño, Pontevedra. A ver, esta me coge con el cuerpo la goma. Y me la va a preparar. Bueno. No vamos al lío, ¿eh? A ver, Rocío Alonso para las manos, miel de abeja, yema de huevo y aceite de almendras. Bien. Atención a perros, no tengo los dos. Madre muna que está la garba, tienen allá afuera los perros. Y es porque anda la perra a perro, ¿eh? La lín, también, Galicia. Desde las merindades, Pelayo, Pelayo se está haciendo un torete. Será un futuro semental. Y no os lo hemos contado, pero el padre de, el padre de, la madre de Pelayo es esa. Los padres a veces ya sabéis que es más complicado encontrarles, ¿no? Pero en este caso el padre de, de Pelayo es este, es Corocota, ¿vale? Que el año pasado era un novillete muy, muy, pero estas razas son muy precoces. Con poco tiempo ya, ya empiezan a, a cubrir. Y este es eso. Y el otro día ha estado aquí el técnico de la asociación de ASEAMO, que es la asociación de Asturiana de Montaña, y les sacan una muestra de sangre, de ADN, para comprobar la filiación. Son animales que van a tener carta genealógica y les sacan para que no haya engaños a la madre y al padre, que tienen ya sangre, y les miran, ¿vale? Comprobar que ese ADN es correcto para la filiación. Y este es el padre. Fijaros qué jovencito y ya padre, ¿eh? Pero si es que la paternidad tiene que ser y la maternidad tiene que ser del joven. Lo que no puede ser es a los 40 años. Esas edades, generalmente el arroz empieza un poquitín a agarrarse en la cazuela. Ya se empieza a pasar un poco. Ay, ay, ay. Este es el mejor tratamiento que ha dado Chus. Para las manos. Ese es el mejor, sin duda alguna. Este se va a llevar las estrellas. No, pero no le puedo contar, no me ha dado tiempo a leerle. Que el mejor para tener unas manos bonitas es la buena vida. Sin duda alguna, Chus. ¿Qué razón tienes? Que para tener unas manos buenas y un cutis y eso es una vida buena. Y nada más. Y no trabajar. No pegar para el agua. Montar un tenderete. Un tenderete de estos que se suelen montar. Y nada. Y al cuento. Desde Gijón, saludos. Y Castellón, Lindon Meral. O Lindon. Marta dice que ¿por qué al veterinario no le dejas echar de comer a las vacas? Porque no lo hace bien. Porque no me gusta como lo hace. Va muy deprisa. Y porque las echa a la mitad que yo. Porra. Y Milagro Fuente dice que ¿qué par de tienes? Que tienes un par de ellos. Sí, sí, les tengo. Si no les tendría, ya me habían comido. Y Marían García dice que la orina. Ya han hecho algún comentario antes y dicen que antes el orinar en las manos cicatrizaba. O supongo que tenga también la orina propiedades cicatrizantes, incluso por la urea o por algún metabolito. Puede ser. A ver, Celsa Pintos Álvarez. Leerme, a ver qué pone aquí esta mujer. Que mi marido me va a echar de la cama. Dice que ya está bien todas las noches. Que no, hombre, no, que no es para tanto, Celsa. Si llevas una pila años ya hay que aguantarse. Celsa. Sí, ahora lo que tienes que decir. Celsa, escucha. No te preocupes. Que a mí el niño me dice lo mismo. No os preocupéis, que es un mal común que tomas. Y no veáis la pila de mensajes de seguidoras que me han escrito diciendo que esto me cuesta el divorcio. Pero será mejor estar viendo el móvil que no estar por ahí pendoneando. Es que nos molesta todo. Lo que pasa es que por la noche los hombres quieren funcionar. Y si estás viendo el móvil no hay funcionar. Y entonces hay que... Ala, venga, 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 que se acaba el... Venga, venga, pienso. Carga, carga, carga. Por favor, carga. Ya, ya, ya. Carga, carga, carga. Carga, que se te va la fuerza. Carga. Te molesta un poco, ¿verdad? Modérate, modérate. No te molesta esto. Más moderada no puedo ser. Yo soy una persona muy moderada. Por la urea siempre lo he oído yo lo de la orina. Pues sí, supongo que sea por lo de la urea, que tiene propizantes igual desinfectantes. No, eso es un tópico, lo de la orina. Pues no lo sé. O sea, un tópico, un mito. A ver, los niños. ¿Qué hace? Que hemos adelantado los directos por los niños. ¿Dónde les tengo? Que no me escriben nada. Mañana menos siete en Rinosa. Ah, los grados, ¿será? José Luis Gutiérrez. Pues sí, ha caído unas heladas. ¿José Luis? No has eché mucho a esas todavía. Estas parías hay que tener cuidado. Porque si no traen mucha leche, las puede venir mal. Y Pilar Vázquez dice que vaya boina que te has echado. Esta es la auténtica chapela. Sí, la auténtica de Puebla. Hasta con Pito, mira. Se llama rabillo eso. Guapa. A ver, este hombre que decía, Alicia Ruiz. Todas las cremas de manos contienen urea. La urea es orina. Y mi padre ya lo hacía en los años 40, cuando era un pastor. Sí, señora Alicia. Pues mira, entonces no es un tópico. Es real que las cremas comerciales llevan urea. Y que ya hace, en los años 40, es decir, hace 60, 80 años. Bueno, que los antiguos los remedios funcionan todos, ¿vale? Que no hay que ponerlos en duda. Entonces, yo la verdad es que no lo había oído, pero bueno. También dice que las manos con gasoil. Bueno, pues también, porque no deja de ser aceites, ¿no? Ahí, ahí, María Vivas. Para los sabañones lo mejor, la orina. María, explícales a algunos qué es los sabañones. Que la mayoría no han oído esa palabra. Los jóvenes no la ha oído ninguno. Los mayores sí, porque les han sufrido y les han tenido todos. Y no les han tenido, les hemos tenido, ¿vale? Con el frío, las mojaduras, el helado, sobre todo el frío. Pero mucha gente no sabe lo que es eso de los sabañones. La gente moderna hoy de eso no sabe nada. Y Paz Viva también dice que la crema de la de veranga, la señora de veranga. Y Marisol Román dice que mi marido hizo lo de la orina y le salió muy bien. Y Joaquí Barrios dice que con 40 años ya no se puede parir, pero que ya ha parido y que muy bien, pues bien. ¡Ostras! Eso sí que... Bueno, escucha, el papuchi este no fue padre con 90. Y Marisa Zañedo que dice que ya efectivamente que les curan. Para las pieles atópicas se usan cremas con urea. Bueno, que ahí os voy a contar. Que es que luego dicen que tal, que se aprovecha todo. Aquí no, en la otra comunidad vecina, en Burgos, hay algunas granjas de estas avícolas. Y de gallinas. Y producen, pues, el estiércol, el abono, el gallináceo, ¿no? La gallinona esa que se llama para los praos, que lleva muchísimo nitrógeno. Y en praos muy, muy agrestes o terrenos muy malos, se utiliza porque el porcentaje de nitrógeno de urea. Vamos a decir, o nitrógeno para los praos es tremendo. Pues este año había oído que habían llegado los franceses y habían comprado todo el abono. ¿Y para qué habían comprado el abono? Pues para extraer la urea y con esa urea hacer el AdBlue que llevan los coches de ahora, ¿vale? Porque el AdBlue, cuando miráis las etiquetas, el 96 o el 97% es urea. ¿Qué diría uno? Pues si es orina concentrada, pues efectivamente. ¿Y el coche no contamina? Pues sí, así funciona el AdBlue. Ahí hay, Pepa Fernández dice que su padre ya lo hacía en el campo y tiene 87 años, ¿vale? Y va muy bien. Pues nada, esta noche habrá que hacerlo después de cenar, ¿no? Supongo, no antes de cenar. Habrá que hacerlo después de cenar. Esas cenas de dioses que me prepara esta mujer y después de cenar, pues nada. Claro que con 40 se puede parir, pero no se tiene el mismo humor que con 20. Yo tuve un día con 24 y la tenía que haber tenido con 18. Eso es lo único que sé. Tengo 43 y ella tiene 19 que acaba de hacer. Y de verdad, os prometo que hay días que no me caen. Que la paciencia se me acaba. A ver, buenas noches, gallinaza. Es muy fuerte. Vamos a ver, aloe vera. Mira todo lo que me ha sobrado. Nos ha jodido. ¿La has recargado tres veces? A ver, échale un poquitín más a la pasiga que vamos a soltar ahora a Willy y su banda. Y comerá un poquitín ahí con ella. Échaselo un poco más afuera. Y también dicen que incluso la orina para también sabañones, heridas de manos y verrugas. Pues sí, sí. Para que veáis. Málaga, la bella, dice, cenas muy poco veterinario. Bueno. Lo justo y necesario, lo que pide el cuerpo. Chorro, ¿qué? ¿Qué pasa? Tienes que ir con tus amiguitas. Mirad, mirad aquí. Mirad, el tren de Cantabria. Que no entra por los túneles. El chucuchú del tren. Que gustó de viajar cuando se va en el tren. Y es que dicen que el amor es... Pero que no entra por los túneles. Bueno, bueno. Mira. Mira, este es un tren que hay aquí que venía de Cantabria y de Estudias y que no entra. Qué gorda, qué gorda. A ver, dicen que lo mejor es la glicerina también. Bueno, pero también es un aceite. La glicerina, la parafina, todos son aceites. A ver, señores. Señores míos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la planta de la cigüeña o cirigoña. No sabemos cuál es esa. Y José Manuel García, el pienso en Cantabria debe estar más barato, ¿eh? Sí, sí. Aquí lo regalan, oferta. Mira, compras una tonelada y pagas, pues, 500 euros. A ver. ¿La gata de... ¿La gata esta dónde está? Qué sonidos típicos, ¿eh? Voy a buscar la gata. Los del pienso y los friskis, ¿eh? Niño. Chin, chin, ¿eh? Niño, cómo lo entendéis. Cómo lo entendéis. Qué trabajadores sois. ¿Cuántas gatos? Qué trabajadores. Chin. Ese viene ahora. Chin. El gato anda a la casa. Llega la primavera y se pone las hormonas disparadas. Chin. Ven, chin. 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 Esto ya les cuesta hasta subir. Venga, arriba. Arriba, quieras. A ver, no hay más. A ver, vamos pa' allá. Chin. Chin. Pues sí. Con ariscos. No penséis que... China. Con ariscos a tope. Bueno, voy a saltar a mi lado. Que salgan a mover. Mira cómo se está poniendo. No, el cachorro este que necesita calcio. Eso son mitos. Los perros, como tengan una alimentación equilibrada, no necesitan suplementar con calcio. Aunque sean razas de esas molosoides grandes, si reciben el pienso, pienso o una dieta, ¿eh? No vamos a hablar de pienso. Porque hay gente que alimenta a los perros sin pienso y saca unos cachorros y unos perros tremendamente buenos. Y no le suplementan con calcio, ¿eh? Cigüeñas. Decimos en Asturias, rompes la... A ver, rompes la caña y sale como color... Un segundín... A ver... Lo he perdido. A ver, ah... Decimos en Asturias, rompes la caña y sale como un color de yodo. En la cirigüeña. Es que no conocemos... Sí, es una planta, pero no sé cuál es. Pero bueno, tendrá también... Rompes el tallo y echa el líquido anaranjado. Pues sí, es una planta, pero si alguno puede algún día mandar una foto o algo... ¿Qué planta? La cirigüeña. ¿La cirigüeña? Sí, cirigüeña. Y Puri, desde Ciudad Real, ¿qué trajín traéis con los gatitos? Y eso que son cuatro, ¿eh? Si llegan a ser más, esto es gordísima. Lola, si no hechas, no producen. Pues sí, la verdad es que los animales tienen que comer también, pero... Se hace un poco largo. Mirar al Willy, ¿eh? Bueno, mirar estos como comen aquí, ¿eh? Y que luego vendrá otro turno. Y aquí está Willy, que es que le gusta este pienso. ¡Eh, pasega! ¿Qué, no le vas a dejar o qué? Vale. Y es noblón, a ver si se nos deja. ¡Eh, Willy! ¡Eh! ¡Eh, hombre! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué, bobo! Mirar la vaca como no le deja, ¿eh? ¡Eh, Willy! Vale. Mirar como le va a tirar, ¿eh? Quiere defender su parcela. ¡Eh! David Blanco dice, la planta seguramente será la celedonia, pues... Que es de esas como el diente de león, que le llaman en algunos sitios. No, celedonia. En Asturias hay mucha cirigüeña. Tiene flores amarillas. Y entonces, aquí me parece, entonces, que estamos hablando de la misma, que es como el diente de león, ¿no? Y es muy buena para los caballos. La celedonia. ¡Qué bonito está, Willy! Está chulo, ¿eh? Mirad ahí la pasilla. Ya veis como le casca un golpe, ¿eh? Ya lo vais a ver. No quiere que le coma el pienso. ¿Eh? Así que, nada. Dolor de garganta también se utiliza. Asun Pérez, que nos ve de Santander. Y Puerto Llano. Eso es Ciudad Real. ¡Qué pila sitios! Arrasca un poquitín. A ver, te píjale, a ver si te deja. Pero muy suave. Ya veréis como la pasiga le vete otro envite. ¿Eh? ¿Qué os dije? Como mola Willy, ¿eh? Willy tiene un carácter tremendo. Y hay que empezar a enseñarle a ramalear, que es muy noble. Hay que empezarle a enseñar. Mira, la otra. La otra con el cuerno. El hombre, pues claro, se va. El principal siempre, a ver, villamandos, león. Ahí. Bueno, pues ¿qué te parece si hacemos que me están rotando las tripas? Bueno, a ver, vamos a... Tienes poca batería. Tengo poca batería, pues se me cortará. Bueno, vamos a ver si antes de que se corte la batería, vamos a ver si antes de que se corte la batería, porque parece que hay poca batería. Bueno, vamos, que hoy os voy a enseñar a hacer un flan de café, que es el postre favorito del veterinario. El veterinario le gustan los dulces ligeros. Y ahora mismo os voy a enseñar a hacer un flan de café y vamos a poner a calentar, bueno, eso luego. Vamos a poner a calentar la leche, a echarla el cuajo para mañana hacer un queso fresco. Bueno, estamos ya, así que vamos a poner la luz, vamos a poner el móvil y nos vamos a liar y os voy a enseñar a hacer un flan de café. A ver, que pongamos esto. ¿Me veis? ¿Me oís? A ver, que me siento aquí, para ver si me veis. ¡Epa! Que esto está hirviendo. A ver. ¿Me veis y me oís? Buenas noches desde Ampuero, me dice Oscar. Aquí algo se ve mal, ahí. Yo creo que estamos todas. Buenas noches desde Huelva, me dice Cati. ¿Qué cenamos hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer un flan de café. ¿Vale? Os voy a enseñar a hacer el flan de café. Dejarme que me voy a lavar las manos. Que me duelen un demonio. Y me voy a poner el delantal. Y nos vamos a poner al lío. Pero de momento os voy a enseñar a hacer un flan de café. Que es una receta súper fácil y que está súper, súper buena. Bueno, hoy nos ponemos el delantal de mujer rural. Sin vacas, sin vacas, sin vacas no hay paraíso. Así que vamos a poner bien el delantal. El delantal que me ha regalado mi amiga Ana Trujillo, de Villaviciosa de Odón. Y vamos al... Vamos a hacer hoy un flan de café. Ahí. A ver. Perfectamente. Buenas noches desde... Al de Quemada, Jaén. Celidonia o Golondrina. Bueno, Josefina Agustillo me dice que muy bien. Dolphi Rubio, sí, sí, oírnos bien y vernos bien. Perfecto. Bueno, pues antes de que se nos acabe la batería, vamos al lío, ¿vale? ¿Qué necesitamos para hacer el flan de café? Bueno, pues para hacer el flan de café necesitamos una cazuela, necesitamos un litro de nata, necesitamos azúcar, necesitamos caramelo líquido y necesitamos flan ocho raciones, flanín. Así que con esto nos vamos a poner a hacer nuestro flan de café. Lo primero, calentar la nata, que la vamos a calentar, vamos a abrir los chismes, un litro de nata, ¿vale? Un litro de nata, no para cocinar, para montar. Es mejor la nata de montar que la de... para esto, ¿eh? La nata de montar que la de cocinar. Así que vamos a echar, mirad cómo hierve ya, ¿eh? Vamos a echar la nata después de haberla movido bien. Bien, bueno, ahí tenemos medio litro de nata, pero necesitamos otro medio litro de nata. Así que vamos a echar otro medio litro de nata. Vamos a echar otro medio litro de nata. Abrimos. Esto es muy fácil de hacer y esto está... esto sí que es comida de dioses. Este es uno de los postres que más le gustan al veterinario, lo que pasa que esto no se puede comer en caliente. Esto hay que dejarlo enfriar. Bueno, echamos otro litro de nata. Otro litro no, otro medio litro. Ingredientes. Ir apuntando por ahí. Un litro de nata. Ya tenemos el litro de nata. Esto a la basura. Un litro de nata. A la basura de reciclar. Seguido. Cuatro cucharadas soperas de azúcar. Cuatro cucharadas soperas de azúcar. Una, dos, tres, y cuatro. Ya tenemos cuatro cucharadas soperas de azúcar. Flan. Un sobre de flan. Un sobre de flan. De flan ocho raciones, ¿vale? Que sea siempre flan ocho raciones. Cortamos. Y vamos a echar el flan ocho raciones. Echamos todo el mejunje. Ya tenemos ahí todo el mejunje echado. Y ahora, ¿qué hay que echar? Pues ahora, lo que tenemos que hacer es esperar. El misterio es que esto tiene que hervir. Vamos a moverlo bien. Que se deshaga... Que se deshaga el flan. Que se deshaga... Que se deshaga el flan. Que se deshaga el azúcar. Tiene que hervir un poco. Y cuando rompa a hervir el truco... ¡Ay, Dios! ¡Qué maluca estoy! Y cuando rompa a hervir el truco... Es que hay que echarle el café. ¿Y cuál es el misterio del café? Pues que el café... Esto quema con olor de monos. Así que hay que coger una rodea. Porque el asa se me ha roto. ¿Cuál es el truco? Bueno, pues que el café... Tiene que ser café de toda la vida. Y vamos a echar... Vamos a echar un vaso de café. Y ese es el truco. Y ese es el truco. El truco es que cuando esto empiece a hervir... Incorporamos el café. Y lo dejamos que dé otro hervor. Pero hasta que la nata no hierva... No se puede... No se puede. Vamos a echar un poco de leña para poner un poco caliente esto. Porque luego tenemos que medio hervir la leche para hacer nuestro quesito fresco. Vamos a echar este truco. Vamos a echar este truco. Ahí está. Y vamos a poner aquí... Que no me pase como ayer, que ayer volcó el chocolate. A ver si hoy va a volcar... A ver si hoy va a volcar el flan de café. Y mientras... Y mientras... Lo que vamos a ir haciendo es preparar los vasos de café. Vamos a preparar los vasos de café. Bueno, los vasos de café no. Los vasos. Últimamente pienso una cosa y digo la contraria. No sé, voy a tener que ir al médico porque... Y esto es el estado de ansiedad y de estrés al que me someten. Bueno, aquí tenemos los vasos. Yo he preparado seis vasos. Seguro que no llega para seis vasos. Porque nos vamos a echar poco. Entonces vamos a echar caramelo. Echamos caramelo en el fondo. Esto se suele hacer con agua y azúcar. Con bastante azúcar y con agua. Pues se hace el caramelo. Pero... Yo como no tengo bastante azúcar para hacer el caramelo. Pues no lo voy a hacer. Y lo hago de esto que ya viene hecho. Que lo tengo aquí. Y mirad como cae este caramelo estupendo. Vaya flan de café que vamos a... Lo voy a preparar ahora por la noche. Aquí en la ganadería Valdelmazo en directo. Y esto ya veréis cuando lo hagáis en casa. Que seguro que muchas de vosotras ya lo sabéis hacer. Y a las que no, os invito a que lo hagáis. Porque os va a quedar requetechupi pirulí. Y es un postre que se hace enseguida. Que está muy bueno. Que no es nada empalagoso. Porque a Rubén lo que no le gustan son los dulces de esos empalagosos. Y si tenemos suerte. Y hacemos como he dicho. Mañana tendremos un... Mañana tendremos un... Se me pegan las manos. Tendremos un flan de dos colores. Pero bueno, vamos a ver lo que sale. De momento vamos a ponernos... Vamos a ver que esto no se nos marche. Porque esto como le den hervir y se nos vaya. Ya sabéis que tenemos que esperar a que hierva. Antes de incorporar el café. Y una vez que incorporamos el café. Lo volvemos a dejar hervir. Y una vez que hierva. Pues lo tenemos que retirar ya a los vasos. Y así haremos nuestro flan de dos colores. Nuestro flan de café de dos colores. Y quedará requetechupipirulito. Bueno, me vais a disculpar un segundo. Pero necesito... Necesito beber un poco de agua. Porque tengo la garganta que me pican los demonios. Así que voy a beber un poco de agua. Qué sano es el agua, ¿eh? Bueno, bueno. Esto ya va cogiendo... Ya va cogiendo consistencia. Ya va espesando. Pero nosotros no queremos... No queremos hacer que espese así. Y así que tenemos que esperar. Y le tenemos que echar. Mirad, os voy a enseñar cómo va espesando. Ya veréis. Qué bien. A ver si os lo puedo enseñar. Mirad. Mirad cómo... Va espesando. Me dice García Serrano Marín. Qué buenas noches. Antonio González. Guapísima. Nunca he visto una campesina con tanto estilo y elegancia. Pues muchas gracias. Pero hay unas ganaderas y unas campesinas. Las ganaderas extraordinarias. Marta enseña la marca del flan. La marca del flan... Espera. ¿Dónde lo eché? Aquí. Mirad. Es esta. Flan. Muy importante. Eso es lo más importante. Ocho raciones. Flan. Ocho raciones. ¿Vale? Esa es la marca del flan. Encar Bilbao se enfada. Me manda caritas enfadado. Pues yo no sé qué le ha hecho. ¿Y solo va a hacer el flan? No, Lola. Vamos a hacerle el postre para mañana. Les voy a enseñar hoy a hacer el flan. Luego igual le... He traído una panceta. Igual le hago unos torreznos. A ver. Cada cocina tiene sus recetas y su manera de trabajar. Dice Alicia Ruiz. Buenas noches, simpática. Me dice Amaya. ¿Qué apañada eres en todo? Me dice Dolores. Ramón, Marta. Cada noche somos más viendo tus vídeos. ¿Qué tal la inspección? ¿Ya más tranquila? Bueno, pues ahora os cuento lo de la inspección. Porque es espectacular, ¿vale? He pasado... Bueno, ya os conté. Ya os conté que el lunes me llamaron. Que el lunes me llamaron a las 9 de la mañana para decirme que tenía hoy inspección. Y yo pregunté. ¿Y de qué tengo la inspección? Y me dijeron. No te lo puedo decir. Digo. ¿Cómo no me vas a decir de qué tengo la inspección? Dice que no, Marta. Que no te lo puedo decir. Bueno. Pero ni a ti ni a nadie. No es que sea a mí. Es que no pueden decir a nadie de qué es la inspección. Claro, pero eso es un poco complicado para la gente que estamos en el campo. Porque no sabemos lo que nos van a inspeccionar. Y si imagínate que quieren ver animales, pues habrá que tener los animales reunidos. O si quieren ver no sé qué, pues habrá que tenerlo todo a mano para que los inspectores cuando vengan puedan ver. Bueno, la cosa es que eso a las 9 de la mañana. Y a las 11 de la mañana me llamaron y me dijeron que mañana inspección, por la que hice ayer. Ayer hicimos tres inspecciones, nodrizas, cebo, identificación y yeguas monchinas, con todo lo que requiere eso. Y hoy la inspección era de alimentación, de seguridad alimentaria, de trazabilidad. Pero claro, yo no sabía de qué era la inspección. Y yo me he quejado, no me he quejado, pero sí que he manifestado que a la gente hay que decirla por lo menos, que te avisen con 24 horas, que te avisen con 48, lo dice la ley. En eso no podemos decir nada, pero por lo menos que nos avisen, que nos digan de qué. Y entonces el inspector que he tenido, que es un tío razonable, que es un tío majo, que hace su trabajo, que me decía y me lo enseñó, dice, mira Marta, y en el real decreto que han sacado estos iluminados de Madrid, pone que pueden entrar en las ganaderías y que pueden ir a hacer inspecciones sin previo aviso. O sea, pero pueden venir sin previo aviso y si yo estoy, qué sé, en el médico, o estoy en el monte, o estoy en cualquier lado, ¿qué hacen? Vienen y cuando vienen no estoy. ¿O cómo va esto? Pues por eso avisan con menos de 24 horas de antelación y no te dicen para qué es la inspección. Y luego me ha puesto varios ejemplos para entenderlo, ¿no? Para decirme, mira Marta, pues es que hay cosas por las que es mejor no avisar. Y claro, cuando él me pone, yo lo veo desde mi punto de vista y me parece absurdo, pero claro, desde el punto de vista veterinario y desde el punto de vista de la inspección, te plantea casos que, vamos, yo ni sabía que esas cosas se hacían ni que esas cosas se inspeccionaban y la verdad, bueno, pues que sí que es verdad que tiene parte de su lógica, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, a ver si hierve esto. Es que tengo miedo a que se me marche, porque esto como se marche, prepara ahí un pifostio en la lumbre que tela marinera. A ver, vamos a quitar un poco los vasos y vamos a ver qué nos contáis. Un abrazo desde Málaga, nos manda Bernardo. Nada, se tomó en serio lo de la urea. Buenas noches, Marta, tú siempre currando. ¿Y qué vamos a hacer? Paulino, fiel amigo, Paulino Fernández nos saluda, nos manda las buenas noches. Y me dice Rocío, se llama Tarta Napoleón. Lo que estoy haciendo yo, no, lo que yo estoy haciendo es flan de café. Espera, me dice Mari. A ver, Mari Falla Canales. Mari Falla Canales me dice, Marta, lébeme, por favor, di otra vez lo que has echado a la olla. Un litro de nata para montar. Cuatro cucharadas de azúcar. ¿Y el flan cuándo se echa? El flan se echa todo junto, al principio. Lo que hay que hacer es esperar a que esté muy caliente, a que de hecho esté hirviendo, que lo vamos a ver ahora. Ahora mismo en esta olla hay un litro de nata, cuatro cucharadas de aceite y un sobre de flan. Ocho raciones. Esto es lo importante. Flan, ocho raciones. Ahora se pone todo a hervir y en el momento que rompa a hervir es cuando vamos a incorporar un vaso de café. Y luego ya lo vamos a vertir, lo vamos a echar en estos vasos. Eso es lo que lleva. Lo que pasa es que en vez de llevar un vaso, o sea, yo he echado aquí todo el café, pero no lleva un vaso de sidra. Hay que echar un vaso de estos, de café, un vaso de agua de café. Y con eso vale. Buenas noches ganaderos, nos dice Teresa. Eso está ya, Marta. Eso cuaja ya afuera. Que no, que no, que tiene que hervir. Que si no hierve no hacemos nada. Tiene que hervir. Y hasta que no hierva, pues no lo puedo sacar. Porque si no, no me sale el café dos colores. Lo importante es que hierva. A ver si rompe a hervir, hombre. Es que no sé yo qué le pasa a la lumbre. Pues que no tenemos mucha lumbre. Vamos a echar un poco más de leña. A ver si la ponemos un poco más caliente a la lumbre. Y si la ponemos un poco más caliente, pues igual tenemos suerte. Y esto algún día hierve. Porque si no, igual no hierve tan pronto. Bueno, ahí está. A ver, este palo se ha quedado aquí atravesado. Ahí. Venga, vamos. A ver si hierve ahora. Ahora con más calor. Es que lo que necesito es que hierva. Tiene que hervir. Y esto en el momento que hierve, hierve enseguida. Y hay que andar muy al loro porque se te va, ¿eh? Está ya bastante caliente, pero que no acaba de hervir. A ver. Buenas noches, me dice Elena Vicen Gutiérrez. ¿Azúcar lleva? Sí. Cuatro cucharadas de azúcar sopera, Vicen. Piensa una cosa y dice otra, dice Ángela. Azúcar cuatro cucharadas, efectivamente. Víctor González nos da las buenas noches. Dolores. Se llevo, tas, aceite. Madre mía, eres tremenda. Pilar Merino. Buenas noches desde Miranda de Ebro, tierra castellana. Como se nos marche. Creo que en lugar de aceite, creo que en lugar de aceite, las cucarachas son de azúcar. Muy buenas noches y abrigarse que hace mucho frío la voz del sur. El demoledor discurso de una ganadera. Algunos sí se hacen eco. Bueno, pues yo no sé si es demoledor o no. Lo que está claro es que es lo que pienso. Y mañana se debate, mañana se debate en Madrid esa proposición, ese borrador de propuesta de ley que desde luego que va a condicionar y va a marcar el futuro de muchísimas familias. Pero no solamente a la gente de los pueblos. No, es que están los de las tiendas, están los criadores del silvestrismo, están los de la cetrería, están las tiendas de pequeños animales, están los de la caza, estamos los pastores. Es que hay mucha gente afectada por esa maldita ley. Yo tengo esperanzas de que esa ley mañana no salga adelante y que la gente que conforma la Cámara de Representación de los Ciudadanos de España tengan sentido común y la voten en contra. Vamos, eso es lo que espero. Lo que espero con todo mi corazón. Y además, es que en mayo hay elecciones. Y en diciembre otra vez. Y si en mayo hay elecciones y en diciembre hay elecciones, si esta gente aprueba eso, con todas las chapuzas que han hecho, pues que no vengan por los pueblos. Que aquí no queda un voto para los lilas, ni para los rojos, ni para toda la banda. Aquí no queda un voto para esa gente como aprueben esa medida. Eso lo tengo clarísimo. Porque es una privación de libertades espectacular. Bueno, ¿y qué os parece lo de los lobos en San Vicente la Barquera? Es espectacular también. Desde Jarandilla de la Vera un abrazo. Es que has dicho cucharadas de aceite en vez de azúcar. ¿Pero qué dices? Es que ya os lo digo. Mira, estoy sometida a un nivel, a tal nivel de estrés y de ansiedad. ¡Ey, que hierve! ¡Que hierve, que hierve, que hierve, que hierve, que se nos va! ¡Que ya hervió! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! Vamos a taparlo. Que esto ya hervió. Y se nos va. Estoy sometida a un estado de estrés y de ansiedad que no os imagináis. Que no os imagináis esta tarde, después de... Bueno, ya tenemos esto hirviendo. Y ahora, ¿qué ha roto a hervir? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a echar el medio vaso de café. A ver. ¿Que vuelva a hervir o qué? Ahí lo tenemos. Ahí está hirviendo. Bueno, pues vamos a echar el café. Así, vamos a echar un poco más. Así, medio vaso más o menos de café. Hemos echado. Y ahora lo movemos bien. Que se mezcle todo. Y ya veréis qué flan de café nos va a quedar. Ya está cogiendo color a café. Y ahora tenemos que esperar a que... Y ahora tenemos que esperar a que suba. Mirad. ¿Veis? ¿Qué color tiene ya? Color café. El postre va a salir maravilloso. Ahora, en cuanto hierva, lo echamos ya, lo retiramos, pero tiene que hervir. El misterio es que hemos echado... Hemos echado el café cuando ha roto a hervir y ahora cuando rompa a hervir otra vez con el café incorporado, es cuando hay que retirarlo. Ese es el misterio de este flan de café. Nos saludan desde Talavera de la Reina. Cualquier día nos comen a nosotros, dice Eva María Martínez. Pues claro que sí. No, seguro que no lo aprueban, dice Gracia. Bueno, pues vamos a verlo. Desde Opino con Ceyu da Coruña, buenas noches, nos dice Irene. Y Vanessa, muchísimas gracias, un abrazo y un besazo muy grande, guapa, saludos, me dice Iván. Ramón, el café, el café lo acabo de echar. Tiene que hacer una pequeña meditación al acostarse, no sé qué me ha puesto al acostarse. No me ha dado tiempo a leerte lo de la meditación. Bueno, de momento vamos a ver si se hace este flan de café, que esto hierve en un momento. Y como hierva, se nos escapa y la preparamos parda. Ya tenemos aquí preparados los vasos para echar nuestro flan de café. Hecho aquí en directo desde la ganadería Valdemar. Voy a volver a quitar una arandela. Pues es que... Ahí estamos. Ya veréis ahora cómo vuelve a coger esto calor y vuelve otra vez. Ahí está. Ya veréis cómo hierve ahora enseguida. Y en cuanto hierva, fuera. Y así es como conseguiremos que nuestro flan de café sea bicolor. Y ya veréis cuando le saquéis, porque estoy segura de que muchos de vosotros y muchas de vosotras le vais a hacer, porque compartimos recetas y me mandáis las fotos de las rosquillas, de las pan-pan, de todo lo que vamos haciendo. Y seguro que este flan de café os queda perfecto. Pero vamos a ver si conseguimos que salga un flan bicolor. Y para ello esto tiene que hervir, que no acaba de hervir. Y esto como es al fuego natural, no es, pues, como no es con fuego de eso de gas, ni es con la vitrocerámica, pues esto lleva su tiempo. Lleva su tiempo la preparación de estos recetarios que tenemos aquí. Y necesitamos la cazuela, porque hasta que no tengamos esta cazuela tenemos que vaciarla. Y la cazuela nos hace falta porque vamos a poner a cuajar. Os voy a enseñar cómo se prepara la leche para cuajar, para hacer un queso fresco. Bueno, espero que mientras os lo enseño no se me marche. Mirad, tengo aquí ya la, tengo aquí ya la lechera y mirad, la lechera con leche, con leche recién ordeñada, con leche recién ordeñada. Mirad, ¿veis? Mirad, leche de la de verdad, leche que metes el dedo y mancha. Pero esta leche ni está cocida ni está en alo. Lo primero que tenemos que hacer es prepararla, es cocerla antes de utilizarla. Pero para hacer el queso fresco no puede llevar, no la podemos llevar a hervir. No la podemos llevar a hervir. Tiene que tener una temperatura, tiene que tener una temperatura que no llegue a hervir. Echamos el cuajo y lo dejamos. Y mañana vamos a ver cómo se ha cuajado y con eso vamos a hacer un queso fresco. Ya veréis qué bueno nos sale el queso fresco. Esto no acaba de hervir, ¿eh? Lleva su tiempo. Lleva su tiempo el flanito. Esto en una vitrocerámica se hace más rápido, ¿eh? Lo que pasa que aquí, como hay que ir controlando la leña y el calor, pues tarda un poco más. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a probarlo de sabor. Porque de sabor esto tiene que estar delicioso. Esto a lampa. Esto no le puede faltar mucho para hervir. Porque a lampa... ¡Mmm! Abrasa. Está espectacular. Bueno, no. Lo siguiente. Bueno, y esta tarde sabéis lo que me ha pasado con estos días de ansiedad y de estrés. Bueno, he tenido que subir al monte, ¿eh? Porque después de allá a las dos de la tarde ya era una cosa la que tenía aquí en el pecho que me costaba hasta respirar. Y me he cogido y me he subido al monte que hay una nevadita de las que hacen historias. Y ahí, pues como que he resucitado y he vuelto a cargar pilas. La verdad es que la naturaleza y la montaña hacen milagros en los seres humanos, ¿eh? ¿Y sabéis lo que me ha pasado esta tarde? Pues que me ha empezado a salir un calenturón en la boca y tengo esto hirviendo. Mañana ya veréis los morros. Esto ya está. Esto ya hierve. Ahora sí. Bueno. Pues ya está hirviendo. Vamos a tener cuidado que no se nos marche. Lo saco, lo saco, lo saco que se me va. ¡Eh! Ya está. Ya lo tenemos aquí hervidito. Y ahora vamos a cerrar la lumbre y vamos a echar. Bueno. Pues ya tenemos nuestro flan de café hecho. Fijaros que va a cil. Y ahora vamos a preparar con la leche, vamos a preparar el queso fresco. Bueno, vamos a echar. ¡Epa! A ver. Que esto quema los demonios. Vamos a coger y vamos a echar. Aquí lo vamos a poner que no se nos rompa el cristal porque esto está caliente. ¡Ay! ¿Lo tengo yo aquí? Sí. La casilla. Vamos a echar con la casilla. Vamos a ir echando. Vamos a ir echando con la casilla nuestro flan de café en los vasos. Menudo flan de café. Esto tiene una pinta. Esto sí que es comida de dioses y lo demás un cuento. Mirad cómo vamos a ir llenando. No sé si se ve la pantalla. No sé si veis algo. No veis nada. Bueno. Ya sabéis que yo soy un poco rústica para estas cosas. Que no controlo mucho esto de la cámara. Bueno, más que el veterinario. Porque lo del veterinario es un desastre total. Lo vamos a repartir. Vaya flan de café. Bueno, bueno. Ahí le va a andar, ¿eh? Ahí le va a andar, ahí le va a andar. ¿Sabéis lo que me acaba de saltar? Me acaba de saltar un mensaje que me dice que me queda un 10% de batería. Así que no sé yo si esto se va a cortar en cualquier momento. Si se corta, pues nada. Daros las gracias por estar conmigo cada noche en los directos. Y agradeceros muchísimo vuestra fidelidad. Ahí está. Clavao, ¿eh? Clavao, clavao. Bueno, antes de que se corte, antes de que se corte porque me quedo sin batería. Ahora vamos a entregar la cazuela. Y vamos a hacer el flan de queso. Oye, el flan de queso, el queso fresco. Bueno. Bueno. Tenemos, tenemos ya la cazuela limpia. A ver, que pongo para arriba el móvil. Que le tenemos para abajo. Ya tenemos limpia. Mirad, ya tenemos limpia la cazuela en donde hemos hecho el flan. Y ahora vamos a preparar. Bien limpia. Limpia como un sol. La secamos con la rodea. Bueno. Pues como ya tenemos limpia la cazuela, ahora vamos a usar esta cazuela. La vamos a volver y vamos a echar la leche de vaca. Leche de vaca fresca. Mirad que leche, ¿eh? Vamos a echar la leche. Y con esta leche vamos a preparar un quesucot pequeñito, porque saldrá un quesín pequeñín. Ahí está. Bueno. Pues ya tenemos nuestra leche. Ya hemos echado. ¿Y dónde tengo yo la tapa? Bueno, la tengo aquí. Bueno, pues ahora que viene el veterinario, que lo haga el veterinario. Yo. Veterinario, ya he preparado un flan de café. Me queda un 10% de batería. Vaya pinta, huele, huele desde la calle. El café, los flanes tienen una pinta extraordinaria. Además me van a salir bicolor. Y ahora he puesto a calentar esa leche para hacer un queso fresco. Que tienes aquí el cuajo. Y este le vas a hacer tú. ¿Eso para mañana? No, porque si la subimos ahora a la leche, no, para mañana no lo podemos hacer. El queso le haremos mañana, pero hay que poner a cuajar la leche. Entonces ahora el veterinario os va a enseñar... Vamos a lavar. Vamos a lavar las manos. Joder. Estoy jorobado. Bueno. Ahora el veterinario os va a enseñar... No puedo. ¿Qué me hago? Voy a beber agua. Vaya pinta que tiene los flanes. Tremenda. Pero eso es hasta que se ampliar. Pero esto es hasta mañana nada. Eso es a lo que es, ¿no? Sí. ¿Qué es? Ay, deja que se me pase un poco. Latus. Que me ha dado fuerte. Esto sí es comida de Dios esta vez, ¿eh? Comida de Dios. No lo muevas. No, no, claro. Que no lo puedes mover, que si no, no salen dos colores. ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Echar cuajo a leche? Sí, pero explícales cuándo hay que echar el cuajo, qué temperatura tiene que coger. Explícales cómo se hace un queso fresco en casa. Bueno, cada uno es eso, generalmente suelen ser 35 grados, otros 33, 30 la mayoría, bueno, entre 33 y 35 grados. Aquí como no tenemos termómetro, lo hacemos con este y con este. Pero sobre todo con este. ¿Te has lavado las manos? Sí, hombre. Me he hecho. Está frío todavía. Cuando empieza a templar un poco y esté un poco, lo suyo es hacerlo con un termómetro, ¿vale? Aquí quede bien y sobre 30 grados, 33, 35, se reposa, se echa el cuajo y se le deja. Y nadie que esté cuajado, estos cuajos de origen animal, de terneros, podría ser de cabrito, perfectamente, o de cordero, de todos los animales. ¿Pero explícales lo que es el cuajo? Una enzima, una enzima que lo que hace es cuajar la leche. Y nada, una vez que esté cuajado, le echamos a desuerar, para que quede todo el suero. Y con eso, pues mañana, le hacemos un quesito fresco para el mediodía, para almorzar. Y ya veréis cómo... ¿Pero les has dicho en dónde está el cuajo? ¿En su origen natural? Está en el estómago de esos animales lactantes. Para cuando ellos toman la leche, lo que hacen en el estómago es un proceso natural de cuajado. Por eso se llama, uno de los estómagos de esos rumiantes, se llama el cuajar, que es donde se cuaja la leche. Y esas enzimas que tienen allí, lo que hacen la leche es hacer, digamos, un queso. Un queso para absorberlo mejor y luego, en los distintos procesos bioquímicos, van separando los componentes y luego los absorben en el intestino. Y sabéis que también se pueden hacer los cuajos de origen vegetal. Hay por ahí hierbas o cardos que se cuecen, se les echan a sustancias ese líquido a la leche y se hace también el cuajo. Suele ser famoso aquí en la zona de Extremadura, en la torta de casar, ese queso de untar que hacen. Y ese es de cuajo vegetal. En España tenemos unos quesos tremendos y yo lo que conozco en Cantabria, hay muy, muy, muy buenos quesos. Incluso algunos que han recibido premios. El World A One Cheers o una cosa así. Y tenemos la denominación de origen. Bueno, pero a todo esto, ¿yo qué ceno? Eh, ahora, ahora voy. Igual te hago unos torrenos, pero cuando acabes de cuajar esa leche. O igual te hago un sándwich, que tengo aquí para hacerte un sándwich. Ah, el medio docena torrenos y vale. ¿No prefieres un sándwich? Bueno, te hago un sándwich con torrenos. ¡Ay, cómo estamos! Ya, fija, ya, este en un ratín ya está. Ya le tenemos listo. Y nada, lo que sí que tiene una pinta tremenda, el flan este, este mañana nada más se enfríe. ¿De qué le has hecho? ¿De café? Claro, pues el que te gusta. ¿De qué le voy a hacer? Es el único que te gusta. Se puede hacer de otras cosas también, el flan. Ah, tengo que enseñarles a hacer flan de orujo. Flan de orujo, con esa bebida de dioses, va y cuevas. Entonces, podemos hacer también de huevo. Mira a ver cómo está esto, a ver si esto ya está caliente. No, métale tú. Está en orden, una cuchara. Que tú... Ojo, trae una cuchara para romper. Espera, espera. Espera. Pero mira a ver que esté caliente, que si no luego no nos sirve. Está, está, está bien. Está a temperatura. ¿Seguro? Le echamos. Vale. Y ahora ya sácalo. Hay gente que le añade un poco sal. Bueno, nosotros no le solemos añadir ni sal ni nada. ¿Vale? Una pizca de sal. Así cuajo ahora. Vale, ya aparta bien. Vale. Bueno. Y nada, ahora... Les has enseñado el cuajo para que vean cómo es y para que lo... No me muevas los flanes. Eso se dice, no me toques los flanes. También te lo digo yo muchas veces y no me haces caso. Bueno, vamos a retirar esto. No me toques los flanes y les toca. A ver, les voy a retirar aquí para que mañana tengamos ya nuestra cuajada hecha. Y ya si mañana tenemos nuestra cuajada hecha... Mira, te he traído esta panceta. Bueno, es tocino. ¿Te hago unos torrenos de esto? Eso no es tocino. Bueno, es panceta, pero tiene más tocino que carne. Bueno, pues eso no es tocino. Tocino es tocino y eso es panceta. Bueno, esto es panceta. Y eso tiene pinta de ser papá. Papá. Explica lo que es una papá. Venga, tira, tira. Déjate tantas explicaciones y explícate. Que mandas más que... No. Que no, yo no mando. Bueno, tengo aquí otra, ¿eh? Igual acabamos esta. Vamos a acabar esta antes de empezar esa, ¿eh? Vamos a acabar esta antes de empezar esa. Porque si no... A ver, ¿dónde tengo yo un cuchillo que corte? No tengo yo cuchillo que corte. De cachis 10. A ver... Voy a apagar el agua. ¿Has dejado el agua? No. Bueno, vamos a freírle. Vamos a freírle al veterinario unos torrendos para que cenen. Y pueda tomar con un poco pan y con esto... Mirad qué panceta marbuela. Pero es una panceta que tiene mucho tocino, mirad. ¿Veis? Esto para almorzar. Esto sí que es comida de dios, es para almorzar. Qué ganas tengo yo de terminar el régimen para poder comer de estas cosas que me encantan. Pero me encantan, pero ahora no las puedo comer. Bueno, vamos a ver si partimos aquí... Le partimos aquí unos... Unos torreznos para que... Para que cene. Que a Rubén le gustan mucho... A Rubén le gustan mucho estas cosas. Lo de los torreznos y... Todas estas cosas de lo colgado le chiflan. Es que fijaros, mirad. Qué bueno. Bueno. Vamos allá. Estos cuchillos cortan tanto como na. Pero como na, como na, ¿eh? Bueno, ¿habéis visto el vídeo que os he colgado hoy a las 2 de la tarde en el monte? Qué paisajes. Qué cielo teníamos. Que teníamos un cielo espectacular. Pero espectacular, ¿eh? Ay. Bueno, ya veréis qué café nos va a quedar aquí. Qué flan de café. Va a quedar estupendo. Bueno, yo creo que con esto va que ahuma. Vamos a ponerle a freír esta pancetita. A que cene un poco. Y luego se tome su bebida de dioses. Con sus chupitos. Y funcionando. Bueno, a ver. ¿Hacemos una apuesta? ¿Qué os parece si hacemos una apuesta? Saludos desde Bélgica. Me dice Petra. Madre mía. Dice Rufi. Sí, Marta. Bueno, a ver. Vamos a apostarnos algo. ¿Cuántos pensáis que mañana va a salir adelante la propuesta de la ley de de la mal llamada ley de bienestar animal? ¿Y cuántos creéis que no va a salir adelante? ¿Qué creéis? ¿Que sí sale adelante o que no sale adelante? Sí, sí. La habéis visto. María del Mar. También también ha visto el vídeo del monte Susi. También Ana de la Torriente. Yo sí lo he visto y el paisaje bonito todo nevado me dice Ana. El vídeo muy bonito me dice María José. Maris Kibimarín me dice que tirándote por la nieve te quita tos guapa. En Fran de la Carabaza está muy bueno también. El vídeo del mediodía precioso. María Jesús me dice también qué precioso. A ver, necesitaba subir al monte. Bueno, a ver, ¿qué opináis? ¿Se va a aprobar la ley o no se va a aprobar la ley? ¿Qué creéis? Es mañana la votación. Mañana todo el mundo rural va a estar pendiente y todas las tiendas de mascotas. En este país hay siete millones de perros. Hay más perros que niños menores de 15 años. Es algo espectacular, pero es así. Entonces vamos a ver qué pasa porque van a complicar la vida a muchas, a muchas, a muchas familias. A muchas familias va a complicar esta gente. Los lilas van a complicar la vida a muchísimas familias. Y vamos a ver qué pasa mañana. Mañana tenemos que estar todos muy pendientes de la televisión y del Congreso a ver qué es lo que hace esta gente porque como finalmente se apruebe va a ser muy gorda. Vamos a poner la sartén, ya hemos quitado las arandelas y vamos a echar al veterinario unos torrenitos de estos que ya veréis como en un momento empiezan a chiscar. Bueno, bueno. ahí estamos. Bueno, mirad qué sartén le he preparado. Mirad qué sartén tengo aquí preparada, ¿eh? Qué lumbre tenemos. y estos ahora se van haciendo aquí poco a poco. Mirad cómo trisca, me voy a callar para que lo escuchéis. no, ni siquiera se van he trybado Bueno, pues aquí Para que veáis Cómo se van haciendo Poquito a poquito Esos torrenos Estos torrenos al modo Valdelmazo A ver Creo, me dice, a ver Me dice Mara, creo que si sale Adelante, pero con algunos cambios Y ustedes no lo van a aceptar Y hacen bien el no ceder El nada, pues bueno, vamos a ver En con qué cambios y vamos a ver En qué En qué situación sale Esa ley Esa ley que lleva Que lleva enmiendas Es una ley que fijaros, que se han presentado Más de 400 enmiendas Al texto de ley Y cuando una ley recibe Tantas enmiendas A su texto original Es que la ley Es una verdadera chapuza Es un verdadero desastre Y hasta los propios socios Del gobierno Han tenido que enmendar la ley Porque no había Por dónde Cogerla Rubén hoy se pone las botas Con los torrenos Claro que sí, Isa Descansar que mañana Tengo 14 horitas Me dice Esther Madre mía Marigel Me encantan los torrenos Y los comí Y les comí Ahí Claro que sí A ver Te he visto No me he dado tiempo a leerte Esperanza me dice Que te he visto Cómo tocas el cuerno Dicen que qué rico Cómo me gustaría beber el suero del queso De pequeña lo bebía Y está buenísimo Me dice Manoli Pues fíjate Ahora mismo el suero Es curioso Porque ahora mismo el suero El suero se considera un residuo Y de hecho se les echa De hecho se les echa a los animales Para engorde Algunos Algunos queseros Lo que tienen es unos cerdos Y a los cerdos Les echan el suero Porque algún iluminado Ha decidido Que el suero Pues es un residuo Me dice Juan Carlos No hay manera Que me entren los avisos De vuestros vídeos Vale Vale Os voy a explicar Lo que está pasando Con la plataforma de Facebook Ya os lo he explicado más veces Pero os voy a explicar Lo que está pasando Si vosotros entráis en Facebook Tenéis que poner Ganadería Valdelmazo Ganadería Valdelmazo Y os sale Ganadería Valdelmazo Y os pone Seguir o suscribirse O me gusta o suscribirse Le tenéis que dar a me gusta Y se os abre una ventana Que pone Dejar de seguir Favoritos Y os salen Varias cosas Tenéis que dar Tenéis que dar A favoritos Porque si no dais A favoritos No os van a mandar Las notificaciones De los vídeos En directo Eso es Eso es lo que os pasa Y por eso No os salen Las notificaciones De los vídeos En directo Porque no Sois Seguidores De la página Y si sois Seguidores No lo tenéis Configurado Como favoritos Así que Hasta que no Configuréis Como favoritos Para que os salgan Todas las notificaciones De todos los vídeos En directo Si no lo buscáis No os van a salir Nunca El suero es proteína Pura Me dice Pero del suero Sale el requesón Me dice Amparo Marta Los torrenos Tengo al veterinario Aquí atendiéndoles Mira qué pinta Mira Enseñan las ascuas Qué ascuas Mira, mira Qué ascuas Mira qué lumbre No Cómo chirrían Ya van, ya van Qué sonido Esto es música celestial Esto sí que Es comida de dioses Y ahora un poco Ute del puerto Y vamos Como dijo una vez Y esta noche Por el tiragomas Claro Ah, ¿por qué tiragomas? ¿Qué es eso? Creo que sí que no lo has oído Sí, sí lo he oído Pero no sé lo que es eso Bueno, pues por eso Me dice Manoli Que a ella sí le salen Las notificaciones Pero las notificaciones Solamente te salen Cuando le das A me gusta O sea A seguir a la página Seguir la página Y eliges La opción de favoritos Si no Las notificaciones No te llegan Y además Facebook Te lo pone así Para que no Para que no te salgan Tenéis la opción De suscripción O de O de Seguir a la página Yo Mi recomendación Es que deis A seguir a la página Y si queréis Que os salgan Las notificaciones Tenéis que dar A favoritos Porque si no No os van a salir nunca Pili GR Me dice Que aviso de batería Pues será aviso de batería Aquí no De momento No pasa nada Se va a cortar En cualquier momento Porque ya había hace un rato Un 10% de batería Así que en cualquier momento Que buena gana Tiene el veterinario Te dicen por aquí Cariño Marta Yo te veo Todos los días Y está muy bien Eres una trabajadora Me dice purificación Pues muchas gracias Purificación Que necesita calor animal Dice Alicia Fuego Por si tiene la lumbre Prendía Que calor animal Ni que gaitas Le doy Escucha Le doy el horcón Le doy el horcón Y la trincha Y ya veréis Como entra en calor Aquí un cargador Para el chiringuito Tenéis que traer Mamina Que aquí no tengo Donde enchufar Porque aquí tenemos Luz solar Y aquí no tenemos Ni un triste enchufe Pues habrá que hacerle Pero aquí no tenemos Enchufe Por eso no tengo aquí Un cargador Va a venir el técnico Mi amigo Ransa Rafael Barona A ponértelo El auténtico Makiber No aquí como esto es Con panel solar No tenemos Pero da igual Él puede poner aquí Perfectamente un cargador Ven Aida te dice Que buenas noches pareja Yo hago ese flan de café Y le echo un chupito No me ha dado tiempo A leerle A mí me avisa Cuando lleváis Unos 15 minutos Dice Marisa Aparicio Pues es que no sé Esto de Esta plataforma Hace cosas muy extrañas Qué pinta tiene La cena de Dios Es buen provecho Te dice Marimar Y María José González Fernández De Panceta Ibérica Me hice yo el otro día Unos torrenos Y buf Cómo estaban Desde Colombia Me gusta verte Bendiciones Me dice Alba Gracias Alba María Peinados Qué rico Rubén Almudena Gómez Te dice Con batería Externa Ah Esa es una opción Que tampoco tengo Conecta con el móvil Del veterinario Trae el móvil O que es mío Es de los No, traele Es de los que va Traele Qué nombre Déjame leer Mirar El veterinario Uy, el veterinario De Rubén ¿Ves? Qué ansiedad Y qué nervios tengo Mirar Este es el móvil Del veterinario Mirar Cómo está Y aquí Ni se ve la imagen Bueno, le tiene bloqueado Para que yo no se le pueda utilizar Tiene ahí la huella Esa digital Me le ha Me le ha bloqueado Y claro Pues no puedo ver Cómo lo tiene Así que Mira A ver Aquí ¿Veis? Pero se ve fatal La pantalla Pero fatal Pero sé el pin Tiene la huella Pero me sé su pin A ver cuántos dejáis el móvil A la mujer Y cuántas dejáis el móvil Al marido Que de esas no hay muchas Mirar Os voy a enseñar A ver si Ponme Ponme porfa ¿Qué vas a enseñar? Que no Que voy a enseñar Para enseñarles Que sí Que les voy a A ver Os voy a enseñar Cómo No, pero así no Tiene que ser al revés Para que lo puedan ver bien Así Enchúfame el móvil Mirar Vamos a buscar Por ejemplo Una página Por ejemplo Ganadería Cambureru A ver Ganadería Cambureru Cambureru Mirar Ganadería Cambureru ¿Vale? Vamos a buscar Ganadería Cambureru Ganadería Cambureru Que es la de mi amiga Caelia ¿Vale? Y entonces Me pone Hay que dar Llamar O siguiendo Le damos a siguiendo Y me sale Dejar de seguir Predeterminado O favoritos Le damos a favoritos Y a partir de ahora Cada vez que Caelia Haga Una publicación O cada vez que La ganadería Cambureru Inicie Inicie un directo Pues me saldrá La notificación De que Ha hecho Un directo Y eso es Es